Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo cronómetro en el reloj Huawei WatchBuds. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a pantalla de inicio, aquí como estamos. Después de eso tenemos que pulsar una vez al botón de encendido y ahora nos aparecen estas opciones. Aquí tenemos que bajar hacia derecha y aquí el modo cronómetro se encuentra en esta parte. Pulsamos y aquí como ya tenemos el modo cronómetro para empezar, aquí tenemos este botón para empezar. Aquí podemos, bueno, ver por ejemplo el primer, segundo, tercero, aquí podemos pararlo, restablecerlo y bueno. Muchos que apagar este vídeo, dejadme un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!